Hola como están todos mis amigos de youtube, todas las personas nuevas que están aquí sean bienvenidos, espero les guste mi contenido, ahora nos encontramos aquí en San Juan Pico en un lugar que se llama el manantial, es un lugar que no conocía y pues los he venido a visitar, siempre he venido con Sebastián que acaba de despertarse de un largo sueño, y ahora nos acompaña nuestro amigo yo se llamo el Plutercito y también nuestro amigo de los viajeros sb, voy a dejar el link de sus canales para que lo sigan, suben vídeos de contenido de aquí de El Salvador muy entretenido ¿Veniendo guineo dónde estás? No, pero estaba viendo cómo hacer para ver un poquito más de salsa el vídeo, ya que vieron que no era bueno para la comida, entonces teníamos guineos, pero resulta que hay mangos, hay de todo, o sea está bien surtido hasta con varios locales para consumir pescado, dicen que tienen una carta ahí de comida, vividas, frutas, y en lugar de estar en amplio, no porque hay una cancha de chupos, hay cuatro piscinas con lo que veo, hay para niños, hay pruebas recreativas, toboganes, y hay una gara de arriba, como que es Iguana, hay como un parquetito ahí arriba también, y allá hay unos parquetitos, así que te vale una buena entrevista, así que dale con todo, y suscríbete al canal de Dani y Sebas Vlog, y ahí le vamos a invitar a un guineo. ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, eso ontoa! ¿Qué te parece, Wandas? ¿Qué te parece, Wandas? Bueno, por lo que se va viendo, este es un lugar muy atractivo para venir, ya que se encuentran piscinas, se encuentran juegos para niños, como decía mi compañero El Pulgar, se encuentran muchos locales donde puede usted venir a disfrutar lo que es muchas comidas, veo que también tiene como murales aquí sobre la Virgen de Guadalupe, las queremos ir a ver ahorita, e iremos a revisar las siguientes piscinas, así que sigan con nosotros en este video, nos encontramos en la parte alta de lo que es este parque acuático y manantial, y miren estas hermosas diseños. Ahorita iremos a ver como subimos a esta mini torre, para tener lo que es una vista panorámica de lo que es este parque acuático. Como pueden ver, se veía muy agradable por la naturaleza, hay bastantes palos de mangos, por si venían a disgustar de unos ricos mangos. ¡Suscríbete! 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 Este lugar ya que por lo que pueden apreciar el agua es muy cristalina está muy limpia como que todos los días hacían las piscinas esto viene siendo quizás lo que yo creo es que era como una hacienda y lo hicieron un parque acuático está muy bello para venir a este lugar si este bien agradable y bien fresco venía a pasear con su familia se encuentra aquí en San Juan Pico así que que esperas para venir a este lugar disfruta de nuestros lugares hermosos aquí en San Salvador y impulsemos nuestro turismo para que crezcamos como país y 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